Muy buenas a todos chavales y chavalas, mi nombre es Eri Peric y para el que no me conozca me dedico a la fotografía. Empezamos un nuevo configurando cámaras y en esta ocasión es una cámara que me habíais solicitado mucho, que es la Sony ZV-E10, de la cual vamos a ver todos los menús. Y bueno, este es el primero, pero aún así por aquí te dejo el enlace a mi página web donde vas a poder ver todos de forma ordenada de esta cámara. Pero no me demoro más, pasemos a la intro. Bien, como os he dicho antes de la intro, vamos a empezar configurando cámaras de la Sony de la ZV-E10 en el cual vamos a ver todos los menús. Hoy vamos a ver el primero, que es el menú de imagen de la cámara. Y bueno, tiene muchos submenús, es un menú bastante extenso, así que no me quiero demorar más y nos vamos al ordenador para ver todas las opciones que trae este menú. Bien, una vez tenemos la cámara conectada al ordenador para poder visualizar el menú, pues le damos al botón de menú y esta es la primera opción que nos sale, que es el menú de imagen 1 o el menú de fotografía, como le llamaría yo. Aunque hay cosas que sirven para ambas, al igual que en el menú 2, que se supone que es más para vídeo, pero también hay funciones de foto. Bueno, en el primero tenemos varios submenús, como podéis observar, ya que tenemos el primero de 11 submenús. Y bueno, en el primero tenemos el formato de archivo y aquí pues podemos escoger entre RAW, RAW más JPG o solo JPG. Yo de normal hago pocas fotos con la ZV-E10, pero si me diera por hacerlas las haría en RAW. Si las hiciéramos en JPG podríamos escoger dos variantes o tres más bien, la extra fina, la fina y la estándar, que se supone que serían de 24, de 12 y de 6 megas. Luego el tamaño de la imagen igual, tenemos el de 24, el de 12 y el de 6 megas. Pero en este caso ya serían megapíxeles. La relación de aspecto, pues aquí podemos escoger entre varias, el 3 dosavos, un 4 tercios, el 16 novenos y el 1,1 que sería el cuadrado. La siguiente sería el panorama y lo que es la dirección del panorama, que esto ya lo expliqué con los menús de la 6400 y si no lo sabes, pues les echas un vistazo que ahí te viene todo. Y bueno, pues tendría que ponerlo en modo JPG, activar el panorama, etc. Por eso ahora mismo me viene deshabilitado. En el segundo submenú tenemos lo que es la calidad y el tamaño de imagen 2 y lo primero que nos aparece es reducción de ruido en exposición larga. Está desactivado porque le vamos a dar y nos dice el porqué. Esta operación o ajuste no está disponible como sigue. Modo de manejo, captura continua. Si le cambiáramos la captura continua, pues ya nos dejaría lo que es la reducción de ruido en exposición larga. La reducción de ruido en ISO alta, esta solo nos deja si estuviera en automático, si mal no recuerdo. Ah, porque tenemos el RAW, solo nos dejaría si estuviera en JPG. Luego el rango de color, para el que no lo sepa, pues podemos trabajar en Adobe RGB y en SRGB. Que yo recomiendo siempre el Adobe RGB, aunque después si queremos imprimir las fotografías lo cambiemos a SRGB. Así por lo menos tenemos un espectro de color más grande cuando realizamos las fotografías. Y aquí en la compensación del objetivo tenemos varias opciones. Lo que es la compensación de sombras, la de aberración cromática y la de distorsión. Esto es para cuando pones, por ejemplo, una lente gran angular que las esquinas se deforman, pues que lo corrijan de forma automática. El siguiente submenú es el de modo de toma y manejo. Y lo primero que nos aparece es el modo de toma. Yo lo tengo en exposición manual, pero como podéis observar, lo podríamos poner en prioridad a la velocidad, a la apertura, en el semiautomático. Modo de toma auto inteligente, que sería el automático del todo. Y luego por el otro lado tenemos lo que es la memoria, que tenemos una memoria solo para guardar. Luego tenemos lo que es el modo de toma en barrido panorámico y la última opción, que es el de retrato, para lo que son asistentes de ayuda a la hora de realizar las fotografías. Yo esto, la verdad, que lo tengo siempre en manual y ni lo toco. Luego tenemos el autosub extra imagen, que es para el modo de almacenamiento de las imágenes. Si, por ejemplo, hacemos una ráfaga que nos lo guarda en un solo fichero o en varios, que está desactivado ahora mismo porque lo tenemos en exposición manual y esto es solo para automatismos. Luego tenemos el modo de manejo, que lo tenemos en captura única, pero desde aquí podríamos ponerle lo que es la ráfaga larga. Si le damos izquierda o derecha, tenemos el high plus, el high, el middle y el low, que son el tipo de ráfaga que quisieras. Yo de normal no la utilizaría, pero si me veo obligado, pues depende de la situación, utilizaría un tipo de ráfaga u otra. Luego tenemos el temporizador, lo mismo, ahora está a 10 segundos, a 5 segundos, a 2 segundos. Luego tenemos aquí lo que es también el temporizador con lo que son varias capturas de imagen, que en este caso está a 10 segundos con 3 fotos. Lo podríamos cambiar a 5 fotos, a 3 fotos a 5 segundos y así sucesivamente, 5 fotos a 5 segundos, etc. Hay varias formas de hacerlo. Yo de normal no lo utilizo, pero bueno, estaba predeterminado en 10 segundos y 3 fotos. Luego tenemos lo que son los modos de bracketing, lo que son las multi exposiciones y aquí pues tenemos ahora mismo puesto que tome 3 fotografías a un tercio de paso. Pero lo podríamos poner a 3 pasos, a 2 pasos, a 1 paso y luego creo que también veis a un séptimo de paso con 5 imágenes, a 3 imágenes y así sucesivamente. Yo de normal en esta cámara no utilizo lo que son los bracketing, pero si los utilizara haría 3 tomas a un paso de exposición entre toma y toma. Luego tenemos el mismo con la exposición sencilla, luego tenemos un bracketing de balance de blancos y un bracketing de rango dinámico. Y esto pues ya para los que se dediquen a los bracketings pues les puede venir bastante bien. El siguiente es el de ajustes de variación y aquí tenemos pues el autodisparo durante la variación de exposición que sea 2 segundos y lo tengo puesto para que primero tome la fotografía subexpuesta, luego la que va arreglada a cero y luego la sobreexpuesta. Y en el momento que le damos al botón del obturador haría las 3 fotografías seguidas, luego tenemos la función de captura de intervalos que aquí pues lo tengo desactivado pero podríamos ponerlo con hora de inicio, intervalo de tomas, los segundos que queremos entre toma y toma, el número de capturas, la sensibilidad del seguimiento de la autoexposición, la toma silenciosa intervenida, activado o desactivada y priorizar entre el intervalo de toma o el intervalo de exposición dependiendo del tipo de timelapse que quisiéramos hacer porque esto no deja de ser un timelapse. Y luego aquí tenemos lo que es la memoria de ajustes de cámara que podríamos almacenar una sola memoria o luego 4 extras en la tarjeta de memoria. ¿Qué pasa? Que si almacenamos cualquier configuración en las tarjetas de memoria al formatear la tarjeta esas configuraciones se perderían. El siguiente submenú es el del autoenfoque 1 y la primera que tenemos es el de modo de enfoque y ahora mismo está deshabilitado porque no tengo ninguna lente puesta pero podríamos ponerlo en manual, en automático o en automático con prioridad al manual. Si por ejemplo queremos hacer un autoenfoque y no queremos que enfoque justamente lo que ha enfocado sin soltar el obturador podemos girar el anillo del enfoque y reenfocar al punto que quisiéramos. Luego en el área de enfoque pues tenemos un montón. Aquí tenemos el ancho que cubriría prácticamente todo lo que es el sensor. La zona, vamos marcando la zona que quisiéramos. Luego lo que es el centro. Luego lo que es el enfoque puntual o punto flexible que tenemos el punto flexible grande, el pequeño y el mediano. Y bueno, esta cámara como no tiene joystick lo tenemos que hacer todo prácticamente con el táctil de la pantalla. Luego tenemos el punto flexible expandido y este que ahora mismo está desactivado que sería el seguimiento de punto flexible pequeño, grande o mediano. Este solo funciona si lo tenemos, he puesto en modo continuo el enfoque. Como lo tengo en modo sencillo pues lo tengo deshabilitado ahora mismo. El siguiente sería el límite de área de enfoque y aquí si entramos pues vemos todas las opciones que podemos utilizar desde el, por ejemplo, el menú FN a la hora de seleccionar el tipo de punto de enfoque que quisiéramos. Si hay algunos que no utilizamos pues los desactivamos de aquí y a la hora de navegar en el menú pues nos resultaría mucho más fácil. Luego el ajuste de autoenfoque en cara y ojos, este es muy interesante ya que tenemos aquí prioridad de cara y ojos, lo tengo activado. Desde aquí podemos detectar lo que queremos enfocar, si es humano o es animal. Luego desde aquí podemos seleccionar el ojo de izquierdo o el derecho o en automático como lo tengo yo. Ya que a mí no me prioriza pero bueno, es bueno saberlo. Luego visualizar con un cuadro de color en el ojo, yo lo tengo activado porque así por ejemplo cuando me grabo en vídeo pues veo donde está el cuadradito del enfoque, pero también a la hora de fotografiar pues va muy bien que sepas que está enfocando al ojo, que está detectando el ojo, vamos. Y visualización de ojos en animales, igual que aparezca el cuadro en el animal que queramos grabar o fotografiar. El siguiente es el autoenfoco con obturador y aquí lo tenemos activado, podríamos desactivarlo. Y luego el pre autoenfoque que sería, está desactivado porque se supone que es en continuo, ah no, porque no tengo ahora lente. Que este pues lo que haría es preenfocar dependiendo del tipo de lente que tengamos. El siguiente es un menú, es el de autoenfoque 2 y aquí tenemos lo que es el color del cuadro de enfoque. Por cierto, si te gusta mi contenido te agradecería un montón que le des un buen like al vídeo, que le des al botón de suscribirse si todavía no lo has hecho y ya de paso pues le das a la campanita y así te notifican cada vez que subo un vídeo nuevo y yo te lo voy a agradecer un montón. Y por cierto, si sabes de alguien que tenga esta cámara y le pueda interesar, pues no dudes en compartir este vídeo. Que yo lo tengo de color rojo, pero lo podríamos poner en blanco. También os digo que si lo ponéis en blanco y estáis fotografiando en alguna escena con mucha mucha luz, ese cuadro no lo vais a ver, por eso lo tengo en rojo. Aunque no estaría de más que pusieran más colores como pueden ser el verde y el amarillo para tener contrastes. Desactivar lo que es el área de autoenfoque, lo tengo activado. Mostrar el área de autoenfoque en continuo, también lo tengo en activado. Y micro ajustes del autoenfoque. Aquí este es muy interesante sobre todo para vídeo. Lo tengo activado. Aquí la cantidad ahora no me deja porque no tengo ninguna lente, pero lo que hace es prolongar lo que es el cambio de enfoque más rápido o más lento. Y desde aquí borrar lo que es el micro ajuste. El siguiente es un menú, es el de exposición y la primera opción que nos aparece es la de compensar exposición, que ahora mismo está deshabilitada ya que solo funciona con el ISO automático. Luego el ISO, pues desde aquí podemos modificar el ISO. Tenemos, si os fijáis, con rayitas en lo que son ISOs no calibradas, que tendríamos desde el ISO 50 hasta el 80 no calibrados. Y luego tendríamos del ISO 100, voy a ir por aquí que tardo menos, hasta el 51.200 no calibrados. Y luego hasta el 32.000 calibrados. Yo de normal, pues lo tengo en ISO 100 y ya pues dependiendo de la escena, pues cambiaría el ISO. Luego tenemos el modo de medición. Lo tengo ahora mismo en puntual, pero hay varios. Tenemos, digamos, que el multi, que sería el matricial en otras cámaras. Luego tenemos el centro, que sería el ponderado al centro. Y es curioso porque en este no me deja cambiar ningún tipo de parámetros. Luego tenemos el puntual, que tenemos el puntual grande, el estándar y ya. En la A7 IV creo que tiene más puntos. Luego tenemos el modo de medición, que es el promedio con pantalla completa, es decir, mide la luz de todo el sensor y hace un promedio. Y luego tenemos este otro modo de medición, que es el puntual, pero que prioriza las altas luces. Yo de normal lo tengo en puntual. Luego priorizar cara en la medición, lo tengo activado, ya que si estamos midiendo la luz a la cara, pues que sepa que es una cara. Y luego lo que son los pasos de exposición, que lo tengo a tercios, pero también se podría poner a medios. Y es curioso porque esta cámara no nos deja poner a pasos completos, es decir, un tercio serían tres giros de dial, un paso completo. Si lo pusiéramos en medio, pues serían dos, pero no nos deja que por cada giro cambie un paso. No sé por qué. El siguiente submenú es el del flash, ya que esta cámara no lleva flash incorporado, pero se le pueden poner en la zapata diferentes tipos de flashes. Y aquí tenemos lo que es el modo de flash, que lo podemos tener desactivado, que en este caso no nos deja porque no hay flash. De hecho, también porque está en exposición manual. Luego en automático, luego lo que es el flash de relleno, luego lo que es sincronización lenta, y luego lo que sería la trasera o sincronización a segunda cortenilla. El siguiente sería la compensación del flash, pues yo que sé, si por ejemplo no salen muy oscuras las fotos con el flash que pongamos, pues desde aquí podríamos sobreexponer algún paso de luz, o si salen muy quemadas, subexponerlos. Y luego el ajuste de compensación de exposición, pues aquí podemos hacer que mida el ambiente y el flash, o solo el ambiente. Luego flash inalámbrico, pues está desactivado porque no lo utilizo, pero podríamos activarlo con flashes compatibles con Sony. Y luego pues ajustes de flash externo, desde aquí tendríamos ajustes de activación del flash externo, y ajustes personalizados del flash externo. Estos están desactivados porque no tengo ahora mismo ningún flash acoplado en la zapata. El siguiente submenú es el de color, balance de blancos y procesamiento de imágenes 1. El primero tenemos el balance de blancos, que ahora mismo lo tengo en automático, pero de normal cuando grabo vídeo lo pongo en manual y ahora os explicaré con qué opción. Pero vamos, esto lo tenemos en prácticamente el 100% de las cámaras, que sería luz diurna, el sombra, nublado, la luz incandescente, luego lo que son fluorescentes de distintos. Luego el balance de blancos con flash, uno para tomas submarinas, y luego lo que es el balance con lo que es la temperatura de color. Y este es el que normalmente utilizo con los vídeos, y aquí pues giramos a la derecha y podemos cambiar lo que es la temperatura de color. Y desde aquí podríamos cambiar las dominantes del color, dependiendo del tipo de luz con la que estemos grabando vídeo. Esto también se puede aplicar a fotografía. Y luego por aquí tenemos tres personalizados que podríamos cambiar a nuestro gusto. Y bueno, pues esos son prácticamente todos los balances de color que tiene la cámara. Luego tenemos aquí el ajuste de prioridad en el balance de blancos. Aquí lo tengo en estándar, pero podríamos ponerlo con luz ambiente y con luz blanca. Luego desde aquí tenemos lo que es el rango dinámico y el alto rango dinámico en automático, que lo tengo desactivado. Pero podríamos activar lo que es el dynamic range, el optimizador, vamos, en automático o en HDR en automático, con diferentes exposiciones. Yo lo tengo desactivado porque de normal con esta cámara no hago fotografía y menos hago bracketing. Luego estilo creativo, pues estos son los perfiles de cámara, lo que son los perfiles de color para las fotografías. Y esto pues de normal sirve para visualizarlo en pantalla, porque si fotografías en RAW no vas a ver luego cuando importes las fotos al ordenador con ese estilo creativo. Simplemente es para hacerte una idea, ya que al ser un RAW pues viene la imagen plana. Pero aún así, si dispararas en JPG, pues esto va muy bien, ya que sí que aplicaría a esa fotografía. Y tenemos por un lado el estándar, el vívido, el de retrato, el de paisaje, el de un día soleado o puesta de sol, el de blanco y negro y uno de tono sepia. Yo de normal lo tengo en estándar, ya que pocas veces hago fotos y si las hiciera, pues prefiero que esté en estándar. Luego aquí tenemos el defecto foto, que está desactivado, porque lo tenemos en opción RAW. Y si lo tuviéramos en JPG, pues aquí hay un montón de estilos creativos para las fotografías. Es más, voy a irme a la primera opción para ponerlo en modo JPG. Para que lo podáis ver, me voy a JPG. Y aquí en el efecto foto, que ahora está desactivado, si le diéramos, pues tenemos aquí un montón. Cámara de juguete normal, estilo Colourpop, posterización del color, foto retro... Bueno, hay un montón de opciones de ajustes creativos y esto, pues básicamente sirve para eso, para que si disparas en JPG que ya tenga un filtro aplicado. Voy a volver a ponerlo en RAW. El siguiente es el de perfil de imagen, que lo tengo desactivado. Pero desde aquí tendríamos lo que son los famosos perfiles logarítmicos de Sony para lo que es vídeo, principalmente. Aquí tenemos el PP1, por ejemplo, que si entramos dándole a la derecha, pues tenemos lo que es el nivel de negro a cero, el gamma movie, etc. Y así con todos. Yo el que más utilizo de normal es el PP9, que lo tengo configurado a mi gusto, pero sería el... Me he ido al 10. El famoso PP9, que sería el S-Log3. Y yo lo tengo con el modo de color el S-Gamut3 Cine en vez del S-Gamut3 Normal, ya que es el que me gusta. Y luego en el PP10 tengo configurado lo que es el HLG, lo que es el vídeo de alto rango dinámico o el Hybrid Log Gamma, con el modo de color BT-2020. Y esto, pues lo tengo desactivado cuando tengo la cámara de normal. Si grabo en vídeo, pues dependiendo de las condiciones de luz, utilizaría el S-Log3 o el HLG. El siguiente submenú, también es de color, balance de blancos y procesamiento de imágenes 2, es el efecto piel suave, que está desactivado. Y es porque lo tengo puesto en formato RAW. Lo del efecto piel suave es que filtra un montón lo que son los tonos de piel, dejándola muy suave, pero solo funciona con fotografía en JPG. Bien, el siguiente submenú sería el de asistencia de enfoque y aquí la primera opción es la de amplificación de enfoque, que ahora mismo está desactivada, ya que compruebe que un objetivo esté montado para objetivos no admitidos, ajuste, liberar sin objetivo en el menú para que se pueda habilitar. Esto lo que hace es cuando enfocas de forma manual, amplía la imagen para ver el detalle donde estamos enfocando. El tiempo de aumento de ese enfoque, pues está puesto para que en cuanto sueltas el anillo de enfoque se mantenga ampliado durante 5 segundos, pero lo podríamos cambiar a 2 segundos o sin límite, que en cuanto le demos al enfoque manual que se quede ampliado. Luego tenemos aquí el aumento de inicio del enfoque y aquí tenemos que amplíe a 5,9X y lo podríamos ampliar a 1X a tamaño real. Yo lo tengo muy ampliado porque cuando grabo en vídeo prefiero tener ese enfoque más a la vista. Y luego aquí tenemos el autoenfoque, en ampliación de enfoque, que lo tengo en activar, lo podríamos desactivar. Luego la asistencia de enfoque manual lo tengo activado, que es para activar el resalte. Y aquí en el ajuste de resalte tenemos la visualización del resalte activada, el nivel de resalte lo tengo en alto y el color de resalte lo tengo en rojo. Es decir, todo lo que se vea enfocado que salga en pantalla de color rojo. Y aquí sí que tenemos varios colores, entre ellos el amarillo, el azul y el blanco, aparte del rojo. Y el último submenú sería el de presentación de producto, que está desactivado. Lo podríamos activar, esto va sobre todo muy bien para cuando estamos grabando en vídeo poder poner hacia adelante un objeto, un producto y sin tener que taparnos los ojos ya enfocaría el producto en vez de a nuestra cara. ¿Qué es de normal? Pues eso con una cámara cualquiera, pues no se puede. Tienes que taparte los ojos para que pueda enfocar ese producto. Desde aquí tendríamos lo que es el registro de rostros, que podemos registrar caras para que priorice el enfoque a esas caras. Luego ordenarlas, pues por orden de prioridad, borrar una cara o borrar todas las caras. Eso va muy bien, sobre todo para cuando haces algún vídeo y estás en algún sitio con mucha gente, que registres tu cara y así solo enfoca la tuya y el resto, pues por mucho que pasen caras alrededor, no se vaya el enfoque a esas caras. O en fotografía, pues para que priorice el enfoque a la persona que tú quieres fotografiar y no al resto que haya en esa escena. Luego desde aquí priorizar rostros registrados, pues lo activamos o lo desactivamos. Y autodisparar, autorretrato, lo tengo desactivado, pero lo podría activar. Y esto de autodisparar en autorretrato, pues no sabría decirte ahora para qué es. Le voy a dar aquí al cubo de la basura y es define si el modo de toma debe cambiarse. Ah, perfecto, cuando tenemos la pantalla hacia adelante, si le damos al botón del obturador, si dispara los 3 segundos o dispara de forma automática. Pues para eso es. Y ya con este terminamos lo que es el primer menú de la Sony de la ZV-E10, que sería el de imagen 1. Bien, ¿qué os ha parecido? Posiblemente sea el menú más extenso de la ZV-E10, pero bueno, no quita mérito ya que tiene un montón de opciones. Es muy configurable esta cámara y encima es muy, muy versátil. Y bueno, si queréis una cámara como esta, pues os dejaré abajo el enlace en la cajita de la descripción que os dirige a Fotografiarte, ya que son de mis colaboradores y bueno, os va a costar mejor precio seguro que en Amazon o en cualquier otra alternativa. Y encima yo me llevaría una pequeña comisión y te lo agradecería un montón. Así que poco más chicos, si os ha gustado el vídeo de hoy, espero que me deis un buen like. Si tenéis dudas, aportaciones, aclaraciones, quejas al respecto, pues me las podéis dejar abajo en la cajita de los comentarios, que como siempre os leo a todos. Y por mi parte terminamos el vídeo de hoy, no sin antes mencionarte mis redes sociales, mi icono para que te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho, y bueno, algunos vídeos que estoy seguro que te van a interesar. Así que ya no me demoro más chicos, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.